Esto es Pasajero 7. Así es, y vamos a entrar de lleno porque viene llegando ya el diputado Alejandro Mosillo y tenemos muchos, muchos temas que abordar con él. Sin duda alguna, un diputado que le entra de lleno al transporte y con amplio conocimiento de causa. Perfecto, pues mientras nuestro invitado comienza a tomar lugar aquí dentro de la cabina, pues les comento, él es fundador y expresidente de Altavoz, una organización ciudadana que convierte la voz de la gente en propuestas. Es también exdirector del Instituto Jalicense de la Juventud y dirigente estatal de Jóvenes en Movimiento. Ha sido maestro de economía, emprendurismo e informática administrativa en distintas instituciones a nivel bachillerato y universidad. Es actual diputado de la legislatura. Presidió la mesa directiva del periodo marzo-junio del 2016 y es vocal de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso del Estado. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, al contrario, muchas gracias por la invitación y encantado de hablar del tema que más nos apasiona y que también a la vez más nos preocupa. Perfecto, pues sin duda temas interesantes, una propuesta que traen ustedes ya, una iniciativa en el Congreso y también todo este cambio al sistema, al modelo de ruta empresa. Sí, en general hemos tratado de que en este año y dos meses de lo que va de esta legislatura pues tratar de hacer las modificaciones necesarias a la ley de movilidad con un objetivo muy claro y es que tengamos un transporte público digno, que las personas sientan un buen trato del chofer, que tengan unidades seguras, que puedan sentirse cómodos en buenos tiempos de traslado y pues bueno, nos hemos enfocado mucho en tratar de hacerlo no solamente desde las reformas de ley sino también desde estar pues dándole seguimiento, porque hay muchas cosas que en la ley ya están enunciadas pero que falta que se lleven a la práctica y hoy creo que estamos en un muy buen momento, en una coyuntura en la cual al parecer hay disponibilidad de las personas encargadas de la aplicación de las políticas públicas de movilidad, de la Secretaría de Movilidad, de transitar hacia un nuevo modelo, yo creo que es lo que todos hemos venido diciendo durante mucho tiempo, el modelo antiguo, desorganizado, pues ya estaba pues llegando a su fin y rendiendo pues muchas víctimas, no solamente de accidentes, sino víctimas de todos los días y nos da mucho gusto que estemos pasando a esta idea de un nuevo modelo de transporte público, lo que nosotros estamos urgiendo es a que pronto se vean las calles. A mí me gustaría que para quienes no dominamos tanto el tema del transporte, pero estamos como involucrados todos, conocer de manera breve, cuando hablamos de un nuevo modelo, hablamos de ruta empresa, ¿a qué nos referimos con eso? Tiene que ver con la forma en que se ha organizado el transporte público, en algún momento se definió que el transporte público de nuestro estado, de nuestra área metropolitana, se organizara a través de concesiones, que es darle la oportunidad a un privado de que preste un servicio público. Estas concesiones se distribuyeron de forma individual, por así decirlo. Había personas que tenían una concesión para tener una unidad o varias, pero no había una organización como tal de los concesionarios. Entonces, eso nos llevó a que hoy tengamos cerca de 4.000 personas que tienen en su posesión algún tipo de permiso para operar transporte público y pues imagínense la dificultad de organizar a estos 4.000. Esto también hace que los propios 4.000 estén compitiendo entre ellos mismos, estén tratando de obtener los más pasajes posibles y esto nos provoca las famosas carreritas que yo creo que todos hemos sentido alguna vez arriba del camión. La nueva forma de organizar el transporte lo que plantea es organizar a los concesionarios, a los dueños de estos permisos, en empresas, es decir, asociarlos por rutas. Es decir, que la ruta 380, todos los dueños de permisos de la 380 estén en una sola empresa. Entonces, ya no competirían entre ellos, ya no se estarían peleando el pasaje. Sería mucho más fácil tratar con una empresa que con 400 dueños de permisos y en este tránsito hacia la ruta empresa, pues también de paso estamos planteando que se cumpla lo que hace dos años se estipuló en la ley de movilidad, que es unas unidades distintas a las que hoy vemos, mejor adecuadas, que el chofer esté mejor capacitado. Todo lo que creo que todos queremos ver en los camiones, este es el momento para que suceda en esta nueva reorganización del transporte público. Perfecto. Exactamente es a eso a lo que nos referimos cuando se habla del modelo ruta empresa. Así es. Diputados, sin duda una gran oportunidad para mejorar en el servicio. Sin embargo, hay muchas aristas para poder abordar el tema. Uno de ellos es el tiempo que esta administración ha tenido preparando este modelo y lo poco que ciertamente queda de esta administración. ¿A qué se puede esperar en cuanto a avances en la migración de ruta empresa? Sí, que es el reclamo y la duda que nosotros nos genera. El pensar en que al final de un sexenio se va a transformar el modelo de transporte público nos parece complicado. Pudimos haberlo hecho hace unos meses, hace unos años y creo que los resultados ya los estaríamos viendo. Sin embargo, nosotros lo que hemos tratado de hacer mucho énfasis es en que aunque somos bastante críticos de muchas de las decisiones que se han tomado y con las cuales no estamos de acuerdo, en el tema de cómo transitar hacia un nuevo modelo, vamos a apoyar lo que se tenga que hacer, porque nos parece que nuestra ciudad ya no puede más. Sí, creo que es muy tarde, que hace 45 meses que inició este gobierno se pudieron haber hecho muchas cosas, pero bueno, si ahora sí tienen la disponibilidad y lo van a hacer, van a tener nuestro apoyo. Solo esperamos que no sea una vez más de declaraciones, porque tuvimos una declaración en 2014 donde decían este es el año del transporte público y la misma declaración en 2015 y la misma en 2016. Ya no esperamos declaraciones, necesitamos subirnos al camión y ver un nuevo modelo de transporte aplicado en las calles, no en el papel, no en los estudios, ya en las calles. Diputado, muchas veces se dijo que uno de los, el primer paso para poder migrar a ruta empresa era el registro estatal de transporte. Ciertamente ese registro aún no llega a su fin y ciertamente ha generado un retraso de todo el plano, toda la cronología que tenía que tener este nuevo modelo, ¿no? Sí, que eso es de lo que creo que a todos nos causa más molestia e indignación. Es momento en el cual ni siquiera sabemos con claridad quién es el dueño del camión en el que nos estamos subiendo y quién es el chofer que nos está operando. Eso creo que a todos nos genera una sensación de que hay un caos en el tema de transporte público. Hay avances, ¿no? Nos han presentado un registro que lleva un 80% tal vez. Falta realmente compararlo con la realidad porque realmente lo que creo que todos sospechamos, el usuario común sospechamos, es que hay muchos políticos detrás de las concesiones del transporte público y pues lo que quisiéramos es todos los nombres, no solamente para eso, sino porque realmente el ciudadano necesita saber quién es el que le está prestando el servicio, quién es el chofer en el que se está subiendo, el que está manejando y sobre todo también a quién le vamos a reclamar cuando no den un buen servicio, cuando haya una muerte del transporte público. Creo que el hecho de tener claridad en los nombres y el registro ayudaría a tener mucho mayor control del transporte público. El no tenerlo nos hace sentir que estamos en un momento como caótico. Yo espero que este sistema de ruta empresa incluso sirva para completar el registro, para tener perfecta claridad de en dónde está cada uno de los concesionarios y que también a los que no cumplan pues se les ejerza sobre todo el peso de la ley. Realmente creemos que en el nuevo modelo se pueden armonizar un buen servicio público con un buen modelo de negocio para los transportistas. Ese es el mejor modelo para la ciudad, donde al transportista le va bien y le va cada vez mejor en la medida en que presta un mejor servicio. Si eso pasa, creo que tanto usuarios, autoridades, transportistas podremos estar seguros de que estamos en el modelo correcto. Y en ese sentido, tú has sido un diputado que ha estado abierto al diálogo con muchos transportistas. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué piensan el nuevo modelo? ¿Están dispuestos o no a esa migración? Hay las dos partes. He platicado con algunos que están ya trabajando en esta transición. He platicado con algunos que incluso ya conformaron su empresa y ya están en los corredores que se están concursando, ya están a punto de salir a las calles ya con este nuevo modelo y hay otros todavía resistentes. De los resistentes hemos encontrado que el mayor argumento para resistirse, que además nos parece un argumento racional, es que ha faltado información, que les falta conocer con mayor claridad cuáles son las etapas, en qué momento ellos van a poder empezar. Van a tener que invertir en nuevas unidades, van a tener que invertir en mejorar las condiciones de los choferes, en darles prestaciones laborales. ¿Cómo van a haber reflejado ellos esto en beneficios también para ellos mismos? La falta de información ha provocado que muchos de ellos decidan cerrarse a la posibilidad. Lo que nosotros estamos tratando es de platicar con ellos como un puente entre la Secretaría de Movilidad y ellos, tratando de encontrar puntos de coincidencia, porque ya ni para ellos es rentable. Estamos hablando de que por todas las circunstancias que ha pasado el transporte, hoy tenemos una tarifa que se aprobó hace cerca de nueve años. Entonces en nueve años los costos se han incrementado y pues tampoco ya está siendo rentable para ellos. Lo que más bien ellos quieren es saber que el nuevo modelo sí es rentable. Creo que están en todo su derecho. Espero que con información y diálogo estas resistencias se vayan diluyendo y cada vez más tengamos a los transportistas arriba del nuevo modelo. Va a ir en etapas por corredores y pues esperemos que no termine este sexenio sin que tengamos todo el transporte público ordenado en ruta empresa, con unidades correctas y con mucha mayor seguridad al abordarles. Diputado, en este nuevo modelo obviamente hay varios personajes o varias partes que deben de congregarse para que suceda. Uno es obviamente la autoridad estatal y los transportistas contar con un marco jurídico adecuado. Parecería que sí ya hay varios elementos cumplidos. Sin embargo, una de las dudas que tienen los transportistas es que hoy por hoy en Jalisco no hay un modelo de ruta empresa éxitos. Es decir, no tienen un modelo a seguir y de ahí la duda. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que por eso es tan importante que se arranque, que se inicie con modelos piloto. Porque me parece que en el momento en que el transportista vea que empiezan a circular corredores, que esos corredores tienen a la gente satisfecha, que la gente está contenta con el servicio que le están dando y que además les está implicando mejor orden en sus finanzas con el tema del prepago, que les está implicando ahorrarse costos porque comprar cuatro llantas cada dos semanas a comprar 400 de una empresa que se agrupó, pues pueden comprarla a precio más bajo, que les está ahorrando costos y que además la gente poco a poco empieza a utilizar más el transporte público, que es algo de lo que en nuestra ciudad no nos gusta hablar mucho, pero de hace siete años a la fecha han disminuido los usuarios del transporte, es decir, se han bajado cerca de 100 mil personas del transporte público. La tendencia en la mayoría de las ciudades es pues entre incrementa la población, incrementan los usuarios del transporte público y además, si le añadimos que cada vez es más costoso viajar en coche con la gasolina, el tráfico, el tiempo, pues empieza la gente a decidirse por el transporte. En nuestra ciudad ha ocurrido lo contrario y ¿por qué? Pues porque hoy en día nadie tiene incentivos para bajarse del coche y subirse al camión. Quienes lo hacemos es porque casi por un sentido ideológico, no tanto porque sea más cómodo, más barato o nos permita aprovechar mejor nuestro tiempo. Esa pérdida de esa capacidad de bajarse del auto y subirse al camión ha hecho que los usuarios del transporte bajen. Sí tenemos corredores exitosos que puedan garantizar mejores ingresos y menores costos. Yo creo que ese va a ser el mejor ejemplo para que los transportistas se animen a entrar en este nuevo modelo. En este proceso que ya mencionaba de ir migrando al modelo de ruta empresa, justamente el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, decía en enero que en 90 días estarían funcionando al menos dos corredores. Hablamos de que si fueran días normales estaríamos ya a mediados de abril, tendrían que estar funcionando esos dos corredores y si no, por ahí de mayo, si fueran solo días hábiles. La pregunta sería ¿cómo ven el avance? ¿Creen que sea posible que con las condiciones que establece la norma, con todo lo que ahora se ha ido trabajando en materia de transporte, se pueda realmente estar hablando de dos rutas ya para mayo? Yo creo que hay avances que son de alguna manera invisibles. Las negociaciones que están teniendo, las empresas nuevas que se están conformando no están a la vista nuestra. Pero yo no quiero pensar que por eso nos están dando. Lo que hemos visto y lo que más bien hemos insistido es en la última comparecencia del secretario de movilidad en el Congreso el reto fue en el mismo sentido. Yo le pregunté más allá de la justificación legal, del trámite administrativo, ¿en qué fecha íbamos a poder subirnos a un camión? El secretario, espero, y un servidor íbamos a encontrar un chofer capacitado que dé un buen trato, una unidad digna, con prepago, con cámaras de vigilancia. Y él mencionó este plazo también que se cumpliría aproximadamente el 8 de mayo. Yo espero que ese compromiso siga que el compromiso que hizo el gobernador o el reto que lanzó el gobernador, el ultimátum, por así llamarlo, pues sí, sí tenga realmente validez porque, pues justamente como mencionan, es importantísimo ver ya en la calle funcionando algunas para que la gente ayude a empujar y para que el transportista se concientice de que es un modelo redituable también para ellos. Exacto. Diputado, quiero tocar un tema respecto, tú decías, una tarifa no actualizada en más de siete años, quizás ocho. Sin embargo, después del 2014 que se bajó la tarifa de siete a seis pesos por la tragedia de la prepa 10, se pidió o el gobernador dijo que el transportista tenía que cumplir con una serie de aspectos para poder regresar a la tarifa en un tema de certificación. Platicábamos tú ya hace unos días que ya hay un 40% de rutas certificadas, sin embargo, la percepción de la calidad del servicio sigue a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que quiere decir que el modelo de certificación no funcionó. La gente, si cualquiera de nosotros nos subimos a una unidad de una ruta certificada o no certificada, no percibimos ninguna diferencia. En la coyuntura de la muerte de María Fernanda, me pareció que fue una salida del gobernador que no tenía en el fondo una mala intención, es decir, vamos condicionando el aumento de la tarifa a cumplir. La bronca es que le pusieron requisitos que no son importantes para el usuario. ¿De qué sirve que tenga un camión o una cámara si de entrada no hay una obligación de tener un centro de monitoreo? Es decir, son cámaras que graban algo que nadie está viendo. ¿De qué sirve que tengan un letrero digital que diga el destino del transporte? ¿De qué nos sirve que el chofer en teoría esté uniformado porque yo ni en rutas certificadas lo he encontrado? Si la unidad sigue en mal estado, si siguen correteándose, si siguen cambiando sus rutas, si no dan la parada, si siguen transitando al exceso de velocidad, esas son las reales quejas del usuario. Deberíamos de habernos ido sobre los temas que le importan al usuario y no sobre estos accesorios tecnológicos que no terminan por resolver el problema. Ahora, diputado, tú fuiste uno de los legisladores que impulsó que desapareciera el comité de tarifas porque estaba muy politizado y el compromiso era presentar un estudio técnico y un estudio social para detener la tarifa y aunque ese estudio técnico para ruta empresa ya se dio y es de 9.20, pues hoy no estaba publicado y el transportista que va a invertir en la ruta empresa no tiene esa certeza. Me parece que no han logrado aplicar esta reforma que hicimos de manera correcta porque hace unos días mencionan que el comité de validación no iba a sesionar hasta nuevo aviso y esto nos deja sin una tarifa aprobada, nos deja sin una tarifa técnica ni social pues oficial. Esto pues me parece que provoca cierta incertidumbre y lo mejor que tendríamos es conocer por lo menos cuánto cuesta la operación del camión y cuánto la gente puede pagar y será el gobernador quien defina y será las instituciones quienes participan en la definición pero sí tener una referencia técnica que nos diga el costo del camión es tanto como ya se planteaba inicialmente que sería de 9 pesos con 20 centavos el costo técnico no quiere decir que es lo que vaya a costar el camión. Yo he dicho una y mil veces que el transporte actual no debe de costarle más al ciudadano. ¿Por qué? Porque por una razón muy simple el transporte público es un servicio público del nivel del servicio de salud del nivel de los servicios de educación o servicios públicos ¿a qué me refiero? A que son de necesidad básica. Uno sin transporte público no puede ir a trabajar no puede ir a estudiar no puede relacionarse con las demás personas. El Estado debe de invertir en que la gente tenga la posibilidad de acceder al transporte público porque qué tal que mañana traemos un transporte público de primer nivel pero cada vez que nos subimos costará 20 pesos. La gente no vamos a poderlo pagar. El Estado debería de invertir en subsidiar una parte de eso como pasa en todos los transportes públicos de calidad del mundo subsidiar una parte para que el ciudadano pueda pagar lo que sus condiciones económicas le permitan el transportista pueda tener por lo menos lo que cuesta operarlo más su utilidad natural y con eso tener un buen transporte. Eso no ha ocurrido y me parece que es una gran raíz de todos los problemas de transporte que tenemos. Sin embargo sí es importante como usuarios comentabas hace un rato algo importante como no ves un cambio es difícil querer pagar más pero conforme vamos platicando con los diferentes actores que tienen que ver con la movilidad y el transporte nos damos cuenta que el incremento de la tarifa es casi inevitable siempre y cuando realmente se mejore la calidad del servicio y seguramente los usuarios aunque difícil poco a poco estarán dispuestos a pagar un poquito más pero como dices tal vez no el costo real. Digo yo tengo dos ideas una es hoy si yo he visto que la calidad del camión si yo como usuario veo que la calidad del camión baja que me quieren subir el precio no entendería por qué y la segunda idea es yo no creo que sea inevitable el subir la tarifa es inevitable que los costos de operar el transporte suban pero yo creo que el estado debe buscar recursos ahorros inversiones para poder subsidiar el costo del pasaje un peso dos pesos el estado ponerle para que garanticen un buen servicio del transporte y también que los usuarios no paguen más en la ciudad de México es uno de los ejemplos la gente no paga el costo real del transporte porque hay que ayudarle a que tengan buenas capacidades de movilidad mejor que se aprieten el cinturón en cosas que no nos sirven a los ciudadanos y que mejor le apoyen a pagar algo de los pasajes perfecto diputado ¿por qué es tan mal visto o políticamente incorrecto en Jalisco y en muchos estados hablar de subsidio? pues yo creo que porque históricamente se ha pensado que subsidio tiene que ver con sacar dinero público y dárselo a alguien y porque ha sido la idea de muchas fugas de dinero el modelo que nosotros planteamos es no dárselo como bolsa de dinero a alguien sino más bien contra boletos si el camión me dice que al mes tuvieron 30 mil pasajes pues yo te doy 30 mil pesos de un peso de cada pasaje y estás más bien subsidiando un peso de cada bolsillo de los ciudadanos es políticamente incorrecto y quizás por eso no se ha subido la discusión pero insisto en los transportes en el transporte público de las ciudades que mejor calidad tienen hay un subsidio el estado interviene apoya es como si queremos dar un buen servicio de salud pública el estado tiene que pagar una parte y el ciudadano a lo mejor paga una parte también pero no le podemos dejar toda la carga porque si no sería imposible de pagar si tenemos uno de los precios también hay que decirlo del camión más bajos a nivel nacional hay muchísimos estados Monterrey bueno Nuevo León muchísimos estados que tienen un precio mucho más alto sin embargo pues aquí hemos todavía quedado a deber en cuanto a calidad y creo que podemos aprovechar eso para que tengamos una buena oportunidad de subsidio del pasaje para que no le afecte a los ciudadanos para que tengamos buenas posibilidades de movilidad para que las personas que hoy a lo mejor están sintiendo en sus bolsillos que les está afectando el incremento en la gasolina pues a lo mejor se decidan por subirse al camión que sería más barato que sería más eficiente esperamos que así sea y bueno estamos ya por concluir el programa nos quedan dos minutos y un montón de temas para platicar contigo yo creo que para cerrar sería interesante que habláramos tal vez de manera general de esta iniciativa que tienen ya en el congreso que fue presentada por ustedes en materia de inclusión exactamente camiones incluyentes sí, bueno el principio es básico las personas con discapacidad deben tener o tienen el mismo derecho que cualquiera de las otras personas de poder abordar una unidad del transporte público no nos parece que con el 10% que dice la ley de unidades que deberían tener accesibilidad se cumpla imagínense si uno para una persona sin ninguna discapacidad es dificilísimo abordar el transporte público y a veces nos quejamos de que tuvimos que esperar 15 o 20 minutos para esperar una unidad adaptada se pueden llevar dos horas y es completamente injusto si lo deja en una situación completa de desventaja entonces nuestra iniciativa es para que en esta transición hacia nuevas unidades se compren unidades adaptadas de piso bajo que ya puedan con una rampa proveer del servicio a cualquier persona con discapacidad y lo que creemos es que no estamos pidiendo que sea inmediato porque sabemos que es una inversión que no puede hacerse de la noche a la mañana pero sí que sea en un periodo de tiempo determinado que lleguemos al 100% de las unidades adaptadas para personas con discapacidad y nos da mucha tristeza que en los dictámenes del congreso pues haya algunos diputados que echaron para atrás nuestra iniciativa porque no les parecía correcto perfecto hablamos entonces de esta iniciativa y seguramente más adelante estaría interesante que viniera de nuevo a platicar un poco más de esto diputado aprecio mucho que haya estado con nosotros el tiempo bueno pues ya se nos fue pero muchos temas quedan en el tintero eres una persona con una agenda de movilidad muy seria y esperamos tenerte aquí de nuevo yo encantado y felicidades por el trabajo que hacen muchas gracias esto es pasajero 7